El País presenta la colección Susana Olaondo, la autora uruguaya más querida por niños, padres y maestros, nos llena de magia, color y ternura con sus increíbles cuentos. Diez libros con historias sorprendentes, personajes inolvidables y hermosas ilustraciones realizadas por la propia escritora. La nube, un mago, una lombriz y un águila, la huella, beleté, una pindó y muchos cuentos más para que disfruten los más chiquitos. Desde el jueves 2 de julio a un precio increíble con El País. Más cupón, más 130 pesos. Más cupón, más 150 pesos.